Y ahí está, el Atlas en esta academia, también reconocemos tu talento. Muchas felicidades a Guillermo del Toro, orgullosamente mexicano. Se une al Club de Cuarón y del Negro González Iñárritu. Chivas, orgullo mexicano, felicidades. Gracias por representarnos con tu gran talento. Enhorabuena, Guillermo del Toro. Dentro de su mensaje emotivo, después de ganar el premio a Mejor Película, dijo, esto hace unos años parecía imposible. Y se lo dedico a todos esos cineastas que están empezando. Hay que derribar barreras para conseguir los sueños. Selección Nacional, gracias por poner en alto el nombre de México. Muchas felicidades, eres un jefazo. Etiqueta Soy México. Rafael Márquez, muchas felicidades a Guillermo del Toro por esta noche tan inolvidable en los Óscares y a todos aquellos que nos representaron. Orgullo mexicano, no recuerdo al tiempo que vemos a Jorge Cantú. Parte baja de la novena. Entra al bat, Guillermo del Toro. Lanzamiento. ¡Guac! La bola se va, se va y se fue. Qué buena reacción, ¿eh? Bien. Los dejo tendidos en el terreno. Sus compañeros lo esperan en el home plate para darle su Oscar. Viva México. Shape of Water, Best Picture 2018. Jorge Cantú, bueno, inundó las redes sociales Guillermo del Toro. Sí. Un tipo trabajador, un tipo honesto, no ha basado su éxito, que eso es lo más importante, a través de las trampas, ¿no? De esa cultura, hacer trampa para sobresalir, para destacar, esa cultura que da asco. Y muy de gente que pretende trascender a través de la trampa, él no. Él su trabajo, su dedicación, su entrega, su talento, un tipo que ha trascendido más allá de las fronteras y que pone el nombre de México muy en alto, en donde bien dice, hace un par de décadas era imposible pensar que sucediera, hoy es recurrente. Así que nos llena de orgullo, en verdad, felicidades a Guillermo del Toro. Por supuesto que sí, orgullosamente mexicano. El mensaje ahí queda y también la manifestación del público. Ah, muy bien. El ángel de la independencia, en serio, en serio. Y en la Minerva, en Guadalajara también. Claro, pues sí. Guillermo del Toro, ¿te acuerdas de hora marcada? Sí, claro, ¿era de él? Era de él, sí. Claro. Sí, señor. Y los festejos también me llaman mucho la atención. No recuerdo si cuando premiaron musicalización, el ganador le dice, Guillermo, gracias por permitirnos seguir soñando con tus monstruos, esos que... Claro. De verdad que vale mucho la pena, sin ser un crítico del tema ni un experto, The Shape of Water es una película que vale la pena ver. Anótalo en tus pendientes, querido Paco. Sí, sí, sí. Sí, ahí está anotada. Por todo, por la adaptación, por la musicalización, por la historia en sí, vale muchísimo la pena. Bueno, qué bueno, qué gusto da empezar el lunes con una noticia. De ese tamaño, de ese tamaño, así es. Enhorabuena, felicidades a Guillermo del Toro, a toda la gente que trabaja con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!